A los 15 años decidí ser médico. Me parecía que era una vocación bonita y desde luego acerté, porque creo que si volviera a nacer volvería a ser médico. Y una de las cosas más bonitas que a mí me han llenado más es hacer investigación clínica. Quirón Salud me ha dado esa oportunidad de montar equipos de investigación, investigar en enfermedades tan importantes como esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson... Esto es una de las cosas que más me llena, que más me gusta y, desde luego, que vamos a seguir desarrollando para seguir siendo centros realmente de excelencia en investigación clínica internacional. Hemos creado una unidad de Brain Health, de cuidar al cerebro, en la cual lo que pretendemos es, en personas sanas, poner todos los medios que tengamos y sabemos para intentar que ese cerebro envejezca menos o envejezca más tarde y, sobre todo, haga la prevención de las dos grandes enfermedades. Una, la enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, u otra, la enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, el ictus. Cuando una persona llega a nuestra unidad de Brain Health, un neurólogo experto, especialista, habla y hace una historia clínica pormenorizada con la persona. En este caso, pregunta sus antecedentes, pregunta si tiene quejas subjetivas de memoria y pregunta realmente todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista médico. Es clave hacerle una buena exploración, es clave hacer un buen diagnóstico haciéndole una resonancia del cerebro para ver el cerebro por dentro. También es importante hacerle una prueba para ver cómo están los vasos dentro del cerebro, un ecodoppler, y le vamos a hacer una evaluación neuropsicológica muy, muy, muy especializada. A partir de ahí, vamos a hacer un planning completo de tratamiento de qué aspectos durante los siguientes seis meses la persona o el paciente tiene que seguir para, digamos, poner todos los medios para que su cerebro sea lo más sano posible. Para cuidar el cerebro hay aspectos que son muy, muy importantes. Lo primero es fundamental cuidar los factores de riesgo que llamamos cerebrovasculares, la tensión, el colesterol, el azúcar, el tabaco. Es importantísimo llevar una actividad física bien hecha. Es importantísimo llevar una actividad intelectual y cognitiva. Es importantísimo llevar una actividad social. La dieta es clave. Dormir es absolutamente fundamental. Y por último, vamos a hacer programas específicos de entrenamiento cerebral. Olimpia ha adquirido probablemente el programa más avanzado para elegir el entrenamiento cerebral más específico de cada paciente. Vamos a elegir durante seis meses un entrenamiento cerebral específico para cada persona de cara a que adquiera las habilidades suficientes o mejoren sus habilidades para que su cerebro funcione en las mejores condiciones posibles. Los atletas entrenan y los cerebros hay que entrenarlos.